La Escuela Fiscal Mixta Ciudad de Pasaje inauguró sus Juegos Internos con un desfile por las principales calles de la ciudad. En su retorno ingresaron al Coliseo Fortunato Morocho donde se realizó la ceremonia de rigore que se estila en estos eventos deportivos con la entrada de los deportistas. En acto seguido el profesor Osvaldo Juca dio el ofrecimiento del evento. Que hoy inauguramos la 32ª Zulgada Deportiva de nuestro cantero en que la niña estudiosa representada por nosotros en Galana esta fiesta. Debo expresar mi profundo reconocimiento a ustedes niños, a ustedes señores padres de familia, a ustedes compañeros profesores, al señor director que nos da la facilidad para organizar el evento deportivo. Vamos a decir a ustedes señores periodistas, a los señores cuerpos de bomberos, a los señores militares que estuvieron colaborando en el rato de esta fiesta. Muchas gracias. Entre las madrinas de los años básicos se procedió a elegir a la mini niña de deportes recayendo en Angelical Niña representante el segundo año de básica A, Lina Garzón Aguilare.